Toda la semana vamos a ir viendo los avances de las obras. En este momento vamos a tratar de ir viendo el avance de la semana de la obra. Si se fijan, ya aquí en Vistacana vamos a una parte que es muy importante, que es el tema del acero fundamental. Y esto vamos a entenderlo como que desde el principio, vengan a ver. Cada vez que se hace una excavación según el tipo de suelo que tenemos, vamos a bajar el acero y vamos a dejar un espacio entre el terreno y el acero, de manera que el concreto ahí se pueda meter. Se fijan aquí estos separadores que estamos haciendo de concreto, estos separadores que estamos haciendo de concreto, que son estos. Lo que están haciendo estos separadores es pudiendo crear un espacio entre la tierra y el concreto. Y en este espacio, entre la tierra y el acero, y en este espacio el concreto entra. Este nivel de separador, y al igual que aquel, es lo que ayuda a que se hagan eso. Una forma práctica de hacerlo es hacerlo así. Vengan a ver, lo vamos haciendo aquí de a poquito. Lo vamos apilando cada uno de los separadores, que al final tienen alambre y concreto. Y este separador aquí es que va a poder levantar la estructura. De manera que, tanto en las torres de cada columna, como en cada uno, van apilando y mantienen la misma altura, de manera que sea lo más anivelado posible. Tanto aquí, como en la demás forma. Cada torre, cada acero, va a tener una configuración. Esta separación, que ahora mismo está a 10 centímetros, de los cangrejos, con el tipo de especificación de cada acero, va a ir cambiando según como en la casa se vaya descargando el peso. Y este peso, va a terminar en el subsuelo. En el caso de aquí, de Vistacana, la profundidad de la excavación, va a ser muy diferente. Esta profundidad de excavación, eso se hace en función al estudio geotécnico que se haga. Esta profundidad del suelo va a ser muy diferente a la que quizás vamos a trabajar en La Vega. O a la que quizás vamos a trabajar en Nahuatl o frente al mar, allá en Puerto Plata. Va cambiando. Por eso en el estudio de suelo, se fijan que aquí en el corte, el suelo es muy diferente a otros que ya hemos evaluado. Entonces, en cada proceso de construcción de las obras que vamos llevando, todo el equipo, vamos viendo a detalle el porqué de las cosas. Es muy importante aquí los amarros. Y que estos amarros o estas separaciones vayan a cordes específicamente según el plan estructural. Esto que ustedes ven aquí, que muchos me preguntan, es sencillamente un pie de amigos. No va en la estructura. Se mantiene rígido para que la columna de acero se mantenga en la posición a nivel y ya cuando se echa el concreto, entonces puede ir quitando. Así lo mismo lo van viendo aquí de lado a lado. Vamos a seguir. Dentro de la estructura de todo el acero, se van dando cuenta que cada cierta distancia vamos a tener un bastón. Este bastón lo que va a anclar los muros. Si se fijan aquí, la cantidad de acero que tenemos en la parte de las zapatas de muro es diferente a la que tenemos en la columna. Y estos bastones, que muchos de ellos van a estar colocados 60 centímetros, según la distribución estructural, van a amarrar todo el sistema de mampostería al subsuelo, de manera que sea muchísimo más rígido. La idea es saber y entender que en las obras hay dos elementos que son los más caros, que es el movimiento de tierra y el acero. En la medida que yo no improviso en cómo voy a hacer movimiento de tierra, no bajo de más de lo necesario, no coloco acero innecesario, la obra va a tener un mejor presupuesto y va a ser más segura. Pero cuando no sé y tengo miedo cómo es geológicamente el suelo, no hice un estudio geotécnico, ni tampoco hice un cálculo estructural para determinar las cargas y qué tamaño va a tener cada condición de acero, porque esta es diferente a esa, pues lo que voy a hacer es que voy a poner acero de más. Entonces se fijan que está más fina, aquella es más gruesa, porque estructuralmente vamos descargando el acero, el peso de la casa, al subsuelo de diferentes formas. Entonces es muy importante entender eso, porque esto es lo que nos ayuda a que el proyecto sea exitoso. Calderón, ¿qué es un proyecto exitoso? Bueno, en esta obra el éxito es que la caja sea muy segura, pero que a la vez logremos el mejor precio. Cada vez que tenemos una cimentación, todo este material que se va apilando en los lados, lo que va a pasar con él después es que al echar el concreto, que es la siguiente etapa, hay que firmar una carta en el MIVEP, de manera que ellos, antes de vaciar el hormigón, van a venir aquí a la obra, van a coger plano estructural aprobado, van a coger diseño geológico aprobado, y van a darse cuenta si aquí la cantidad de acero y la separación del tipo es la correcta. Si se fijan, esas varillas no todas son iguales, tienen diferentes grosores y especificaciones. Lo mismo pasa con las fundaciones. Si las fundaciones van correctas y las medidas son las correctas, pues podemos entonces echar el concreto, echar el acero. Pero si las necesidades no son las correctas, van a parar el vaciado. Esto va a ir para el tema de fundaciones y ya luego cuando estemos en el primer nivel, en el segundo nivel. Es muy importante, atiéndame bien aquí en esta parte, es muy importante el tema estructural. No puede hacerse como se hacía antes, con el dedo. Ponme una columna aquí, una célula aquí. No, tiene que hacerse en función al cálculo del suelo, de manera que la casa yo pueda dormir tranquilo y no tenga filtraciones o asentamiento en el suelo que lastimen la obra y que entonces tengamos que mañana volver a tumba a pasar otra vez. O que ven un temblorcito y no, no, cada suelo diferente. Por eso, también, algunos suelos no ayudan porque son más duros, ¿ok? Y le hace que la caja sea más rígida pero también gastamos un poquito más para poder penetrarlo, en algunos casos va a ser con maquinaria y no a mano. Ustedes se fijan, creo que lo hablé en el otro video, cada vez que veo un muro de estos, estos tabloncillos, normalmente los vamos a separar un metro del último borde. Ustedes se fijan que aquí, en esta columna, la separación de la zapata a la madera normalmente va a ser de un metro, la madera es posible. Entonces, estos clavos que estamos poniendo aquí, lo que están diciendo los clavos altos es que van a definir el muro como tal, el muro que se va a tirar en esas franjas, ustedes van ahí, que va a tener 20 centímetros. Si yo mido de aquí a aquí en el eje número pre, estos tres, van a tener un muro. Y este chiquitico que está en el medio, que normalmente va a estar a la mitad de todo, va a dividir el eje central, o sea, que tiene que coincidir con ese, de manera que cuando yo lo alineo hacia allá, estructuralmente ya todo está a escuadra. No es lo mismo una fundación de una columna mixta. Fíjense como aquí en el calco estructural tenemos doble cara, tenemos la parrilla de abajo y la parrilla de alidad y los anclajes a 90 grados. En este punto, la estructura va a aguantar más peso que aquí, ¿ok? Si se fijan en la zapata del muro, corrida, lo que nos está diciendo es que el peso no viene tan directamente colocado aquí, sino que va a descangar en esos apoyos, principalmente en las periferias, en los extremos, ¿ok? Eso va a estar al segundo piso. Y si se fijan la composición del acero, mientras aquí tenemos un acero más fino, tres cuartos, allí tenemos uno prácticamente que de media, este que está aquí, lo ven ahí, y lo ven aquí, que cambia. Entonces, esta conformación hace que la estructura sea más sólida. Va a depender si la estructura es para una casa, es diferente que una estructura para un parqueo. El parqueo tiene carga viva y cargas muertas, en donde un peso de un carro es mucho más que de una persona. Por eso va cambiando. Vamos a ver también por aquí. Otra cosa que se ve muy simple pero ayuda mucho es en toda la obra como yo, aquí yo digo como yo organizo el material. Es muy importante. En la planificación, lo que quiere ver la planificación es como yo puedo previsualizar, presuponer lo que va a pasar. Si yo pido un material como el acero que va aquí y yo no planifico bien dónde lo voy a colocar en obra, posiblemente si ahí se va a hacer una piscina voy a tener que pagarlo para moverlo otra vez. Entonces, tengo que organizar la obra de manera que los depósitos de los materiales no me interrumpan con el proceso natural de la obra. Entonces, pagué para que me lo trajeran y tengo que pagar otra vez para moverlo, doble pago. Lo mismo va con la caseta donde aquí normalmente en esta caseta vamos a tener todo el material, los documentos de conducción, los planos y lo mismo que el baño que está aquí. El tema del baño es muy importante para el tema servicios porque yo sé que muchos lo saben. Estas son de las cosas que tenemos que solucionar como igual como la caseta de material. En la medida que el personal tiene material y los servicios básicos primarios el proyecto agiliza. en la medida que el material no tiene las herramientas adecuadas entonces nos vamos a limitar. Lo mismo que con las estructuras que vamos a dividir. Estas estructuras son muy importantes. Aquí en Vistacana por ende ya piden cierta conformación para la estructura. Tenemos que respetar la altura y la separación de los pilotes pero la pida el condominio o no la pida siempre tenemos que ponerla porque nos asegura la sobra y también asegura gran parte del tema de los peatones que van alrededor. Esta varilla que ustedes ven aquí la ven aquí para que no lo han tomeido. Van a tener un burro. En este burro todo el personal vaya haciendo los anclajes que lo van colocando por aquí y vamos a pasar de una varilla tradicional como esta que ustedes ven aquí ok allá tiene los diferentes para la colocación de la estructura. Es muy importante que estos anclajes estén aquí a 45 grados ok es muy importante que sean 10 por 10 a la medida por eso ellos van a poner medida precisa para ir doblando y siempre queden iguales ok si lo vemos en una parrilla tradicional vamos a verlo aquí también pasa lo mismo aquí es muy importante que tengamos 10 por 10 que se amarren uno con otro o sea que se han amarrado por acero y que la curvatura cuando yo mira del eje al eje sea exactamente el tamaño de la osa pero ojo importante fíjense que yo tengo que medir de aquí a aquí ok los 45 centímetros los 30 centímetros pero en el terreno me tengo que separar aquí 5 centímetros vamos a verlo en el terreno en el terreno la excavación fíjense aquí yo necesito en la excavación que esta curvatura tenga una separación porque aquí que se va a entrar el concreto me entendieron lo mismo que pasa aquí tiene que pasar aquí y de este lado de manera que el hormigón cobije abrace todo el acero y ahí no tengamos expuesto acero hacia el fuero porque entonces este tiene un problema de humedad ok ya más para adelante voy a hablar de la configuración de esta armadura es muy importante que sea precisa la armadura y es muy importante definir claramente los diferentes grosores del acero para que vaya todo en composición el anclaje aquí tenemos esta parrilla como se intercepta con esta esta parrilla de la fundación es diferente a la del muro miden los grosores ok y así también el acero de las periferias es diferente de los bastones viene como se van a amarrar en el material normalmente vamos a tratar de cada vez que se pide el material no pedirlo todo el error que cometíamos antes es que pedíamos el material más o menos entonces compramos de más y se perdía no cuando vamos a hacer una construcción vamos a hacer todo el detalle constructivo en planos de esto todo el volumen cúbico y a través de los sistemas a través de la ingeniería vamos a presupuestar un por etapas para calcular exactamente cuál es el volumen cúbico que voy a tener de fundación y en función de ese volumen cúbico la cantidad de piedra de grava de acero de cemento que voy a necesitar de manera que no pido de más sino lo que se va a usar en esas semanas me doy a entender ustedes se fijan que ahora mismo el dólar subió 59 ¿qué pasa? esto no quiere decir que se mantenga y puede bajar si yo sé que dentro de dos meses voy a pedir más material me voy a tratar de pedir lo que se vaya a necesitar no voy a pedir de más porque puede ser que la taza me afecte a mí o que aquí se pierda o estorbe en el medio el material porque no tenemos tanto paso esta planta yo sé que al final no se entiende ustedes la ven ahí o sea no sabemos ahora mismo dónde va la cocina dónde va el baño dónde va la piscina no se ven las cosas pero en el avance de obra mientras vayamos subiendo por aquí se van a dar cuenta que vamos a poder reflejar la planta dentro de cada espacio nos vamos a dar cuenta que allí van a estar los baños que aquí van a estar el tema de la cocina que aquí va el tema de la piscina y ahí vamos a ir tratando de ver los avances de la obra también en esta imagen del derrón vamos a ver cómo va a ser el entorno inmediato el sol que ahora mismo tenemos de dónde va dónde viene y a dónde muere cómo va a funcionar el tema de los vientos y cómo estas columnas que se ven ahora claramente aquí se van a ir cobijando en los mismos muros en la misma estructura también cuando echemos en la loza de piso a nivel ya esta parte de abajo no se va a ver y ahí vamos a ver otras cosas que no necesariamente porque la distribución del primer piso sea así en el segundo piso va a ser igual entonces esto es muy importante que lo podamos ver en los procesos porque cuando empezamos la primera etapa con buen pie pues todo lo otro sale bien pero hay que entender se van a ir dando cuenta cómo vamos a definir los niveles de altura con relación a la calle para el tema de las inundaciones y vamos ya dando cuenta cómo también va a entrar la tubería y la parte eléctrica y sanitaria de toda la casa por eso lo vamos llevando semanalmente por etapa es muy importante también que vayan viendo en esa escena de dron cómo el material lo vamos a ir moviendo ok cómo otro tipo de suministros van a ir apareciendo en el hormigón ya cuando hagamos el conflado de madera y cómo las cosas se van articulando solas por eso poco a poco vamos a ir viendo los avances de la obra importante ya cuando tengamos las losas vamos a medir con un láser para entender que lo que está en el plano es lo que está haciendo in-house me entendieron ahora lo vemos así y no hay manera de decir si está bien o mal ok pero ya cuando tengamos la base la estructura podemos medir los espacios y tienen que quedar tal cual como se ve en el plano ok no solamente eso sino también las venas la parte estructural la parte eléctrica sanitaria la mecánica de manera que cuando nos mudemos pues sea tal cual como se planificó eso es lo importante de bajar estos procesos a un diseño primero inicial conceptual después un plano ejecutivo y después un plano de construcción muy importante aquí no se pudo lograr pero más adelante van a ver que la parte del paisajismo y la jardinería es sumamente importante aunque ahora mismo lo vemos todos como lodo tiene que terminar como un gran espacio verde como un área social importante en el paisajismo la arbolización es fundamental y por último y ya para terminar también tomar en cuenta el entorno inmediato que tenemos el tema de los vecinos esta obra tiene que número uno cuidar los que están adentro pero más cuidar los que vienen afuera porque no saben de construcción vamos al siguiente video nos vemos la siguiente semana chao y Gracias por ver el video.